Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 25 de agosto de 2014. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3197. Muy abajo abrió el euro en la sesión asiática de hoy y ya tocó 1.3180, que es el primer soporte del día, al cual le sigue 1.3150 y 1.3130. Al alza 1.3220, 1.3240, donde dejó justamente el gap, el cierre del día viernes, apenas por encima de ese nivel. Vamos a marcarlo bien, 1.3242 puntualmente. 1.3270 son los primeros objetivos a seguir, con indicadores que presentan algunas divergencias entre el momento y la curva de precios que está anticipando una recuperación del euro. Estos gaps siempre son cubiertos a corto o mediano plazo, pero siempre quedan cubiertos y es muy probable que lo vaya a buscar justamente el día de hoy. Un indicador de fuerza relativa que también implica, por lo menos, precaución a la hora de colocar posiciones bajistas. Esto es, puede haber también un alza del euro basado en este indicador y estocástico totalmente agotado en su instancia inferior. La Libia Estalina, por su parte, cotiza a 1.6595. Bueno, ya nos tapa el precio un nivel de resistencia que habíamos fijado anteriormente y que justamente es el punto de confirmación de una línea de tendencia bajista contra la cual se está apoyando el precio. El quiebre de este nivel, el cual vemos altamente probable y que iniciaría un ciclo alcista de corto plazo de la moneda británica, tiene objetivos en 1.6620, 1.6655 y 1.6675 para lo que queda del día. A la baja, 1.6565, luego el mínimo del día y de varias semanas hacia atrás, 1.6530, con el que abrió un gap en la sesión asiática de hoy y 1.6565 son los soportes a tener en cuenta. Los indicadores, de todas maneras, favorecen ampliamente a la moneda británica, a momento dando señal en esta instancia en dirección alcista con el quiebre de su línea media, que coincide además con el quiebre del precio por la media móvil simple de 20 periodos, un estocástico en plena señal alcista y un RCI que salió de la zona de sobreventa y se encuentra en zona de trading al alza, a punto de quebrar su 50%. El quiebre de esta línea de tendencia va a darle fuerza inmediata a la libra en las próximas horas, favorable por supuesto a su movimiento frente al dólar. El dólar yen, en tanto, cotiza 103.90 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero con una reversión y algunos patrones de cambio de tendencia de estas últimas horas que estamos transitando también hubo un gap en la sesión asiática de hoy, con el cual el precio llegó a 104.26, un máximo que no tocaba hace bastante tiempo, pero ese gap fue rápidamente cubierto en las últimas horas y ahora tiene soportes para lo que queda del día en la zona de 103.70, 103.50 y 103.30 para lo que queda de este día, le sigue 103.05, pero muy lejos del nivel actual el máximo del día 30 de julio al alza, si supera este nivel en que se encuentra, 103.95 aproximadamente, tiene objetivos en 104.25 y 104.60, pero los indicadores se posicionan en todos los casos con una amplia posición favorable al yen, con un RCI que sale de la zona de sobrecompra en que había realizado ya el día viernes y que se acentuó en la sesión asiática de hoy, estocástico iniciando una fuerte señal bajista, al igual que momento que brinda en verdad una divergencia entre la curva de precios que igualmente mantiene un cegualcista y la línea del propio indicador que está a punto de vulnerar su línea media justamente de 100. El dólar canadiense sin cambios importantes, 1.0953, muy atado al dólar y al petróleo, perdón, y el petróleo que no se mueve demasiado, y si se mueve lo hace a la baja, con un sesgo alcista gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección, en 1.0985, 1.1015 y 1.1050, los soportes 1.0930, 1.0885 y 1.0860, que es el mínimo, además de la semana pasada, los indicadores sin señales importantes por ahora, con una especie de figura de continuación de la tendencia alcista que se había iniciado justamente a partir de dicho mínimo y que puede extender las ganancias del dólar ante el LUNI en la sesión americana. El dólar australiano por su parte cotiza 0.9312 ante el dólar, con un gráfico de 4 horas en ligera, tendencia alcista, una figura de continuación de la tendencia que se inició la semana pasada en el mínimo, 0.9235, que tiene sus próximos objetivos alcistas en 0.9340, 0.9355 y 0.9375, los soportes 0.9295, 0.9280, 0.9260, muy cerca los niveles de soporte del dólar australiano, hay una especie de hook, acá hay una especie de gancho que puede extender las ganancias de dosis en la sesión americana, así lo muestra también esto cástico, 5.333 con una vuelta en B que está comenzando a dar importante señal alcista y momento que acelera su velocidad en estas últimas velas. El dólar franco suizo por su parte cotiza 0.9159, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y un gap que no ha sido cubierto todavía en el cierre del día viernes en 0.9135 que es el primer soporte por dicha circunstancia, pero en verdad el primer soporte lineal aparece en 0.9145, le sigue 0.9150, 9095, al alza 0.9175, 0.920, 0.9220. De todas maneras hay una fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios que parece anticipar un movimiento bajista del mismo para lo que queda en el día. El indicador de fuerza relativa en zona de sobrecompra y estocástico agotado en su instancia superior. El dólar peso mexicano cotiza por su parte a 13.12 con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas y objetivos alcistas en 13.1485, 13.1840 y 13.2170. Los soportes 13.0755, 13.0320 y 13 pesos por dólar. Los indicadores sin señales, muy lateralizado el precio de la moneda mexicana en las últimas horas y así puede continuar en la sesión americana, no parece dar buenas oportunidades el día de hoy. El euro yen pasando los pares cruzados, 137.13 con una tendencia que se torna bajista de cara a la sesión americana, luego del quiebre de una línea de tendencia alcista que se produjo en 137.30, primer objetivo alcista, el cual sigue 137.60 y 137.80. Los soportes 136.85, 136.65. Si tomamos en cuenta el último movimiento alcista de este cruce que se extiende desde el mínimo 135.70 hasta el máximo 138, tenemos en este momento un 38.2% de retroceso, el 50% aparece en 136.85 y un 61.8% en 136.58. Los indicadores precisamente se vuelcan favorables al yen para las horas que siguen. El yen ya hizo un pullback de precios contra la línea de tendencia y todo está dado para que la moneda nipona le siga ganando la pulseada al día de hoy a el euro. Finalmente el par libra esterlina yen, 172.40 con una tendencia alcista al gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección en 172.70, 173.20 y 173.50. Cuenta los soportes 172.20, 171.90 y 171.60. Los indicadores sin señales importantes con una suerte de divergencia entre el momento y la curva de precios. Esto cástico iniciando una señal bajista considerable. RSI que sale de la zona de sobrecompra entrando en zona de trading, pero no es demasiado confiable esa señal. Y en verdad todavía no ha sido cubierto un gap que dejó en el inicio de la sesión asiática de hoy. Le faltan muy poquitos puntos en 172.25. El quiebre de ese gap y el quiebre sobre todo de 172.15 le puede dar fuerza al yen para la sesión americana, aunque la libra también parece fortalecerse ante el dólar, con lo cual puede mantenerse neutro el precio de este par en la sesión americana. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.